Nos vamos a enviar Seguimos en su entrada Nos enviamos Dice Todos le dicen El centro de nadie La joya que brilla en su pecho Ahora todos De venta y vente Se acabaron Solo su vez Toma pocha y trajado De venta Cabe con el signo De beso Se sigue moviendo Pero no deja de trabajar A los ángeles Baja la rata Y regresa con un dinero Pero reciben De venta y arriba Y nos cumple Como debilidad Al peligro ya se acostumbró Y por eso no hay que ganar Que no vuelves de paz y al canquilón Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco También con el que no hay que ganar También con las vegas y al canquilón También con las vegas y al canquilón También con las vegas y al canquilón Para recuperar el centenario Compra signos Por ahí los temas solicitados